¿Qué haremos? Bueno, vamos a hacer kimchi. Y los ingredientes son... Camarón salado. Ajonjolí. Chile rojo en polvo. Agua de arroz cocido. Ajo molido. Jengibre en polvo. Cebollín. Nabo. Ostras frescas. Y azúquita. ¡Oh! ¡Gedio que sea mucho! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, 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 diez. Diez ingredientes. Y el principal. Y el principal. Repollo en remojo de agua. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vamos a hacerlo! Y nada más vamos a mezclar estos ingredientes de acá de enfrente. Música Música Para posteriormente. Para posteriormente. A... Y... Lo vamos a poner en el refrigerador dos días después. Vamos a ver a qué sabe. ¿Cómo está Abelita? ¡Maisa! ¡Rico! Do Ernesto. Se編. Cordero. Y tree está haciendo la formación. Las otras cosas. Los dia Lucas.